perece que el cuento es más grande parece que él quería gol o gol parece se golobolo golobolo y me llamó y me dio un puerto y yo le llevé el celular y él te tuvieron relación llegaron a tener algo entonces pero si usted le sacaron su merck 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 se pague señores pero es verdad que este país don saulo la gente se ha engañado oye eso saulo apresan haitiano que se dedica a la falsificación de fracatanes y eso existe saulo todavía fracatanes la policía apresó a un nacional haitiano en un momento que intentó cajear un rayadito falsificado un colmado el haitiano que en ocasiones anteriores fue apresado por la policía en Bonao y en Santiago por el mismo hecho se dice que se hace pasar por el narrado mental pero sin embargo tiene la costumbre de falsificar fracatanes la fiscal que lleva el caso en San Francisco de Macorí fue contactada por el representante del grupo motor SR y están pidiendo los documentos del proceso para poder desmontar esta mafia que hay de los fracatanes señores bueno yo de verdad no sabía que los fracatanes los fracatanes es una vaina que uno compraba 5 a 10 y uno los guayas comenzó con números luego salió con pajaritos que tres cigüeñas tú ganas luego hasta con colones salieron que si tú guayas y tres salen en línea y todavía existe en este país la falsificación de fracatanes pues oigan esto vigilante de San Francisco de Macorís denunció que una mujer le robó su celular oigan esta vaina dice aquí que un vigilante privado denunció que una mujer robó su celular mientras trabajaba según narra Danny Carrasco en un momento que descuidó se apareció la dama con fines de atracarle por lo que procedió a golpearla con la cacha de la pistola huyendo esta posteriormente llevándose el celular vamos a ver lo que dice Danny Carrasco ¿cómo? Danny Carrasco Danny ¿qué le pasó? explíqueme yo estaba puesto ahí en el Yoma la parte de atrás del parqueo y en un momento de descuido como a las 3 y media de la mañana se me presentó de repente así estaba como medio soñado y cuando me espanté estaba ella frente a mí le dio cachazo con la pistola y como le dio cachazo yo pensaba que no no voy a pensar que lleve el celular encima y la dejé y ya está el celular caro que es lo único que tengo ahí es que tengo toda mi cuenta toda mi familia todos mis hijos ahí que tengo todo ¿quién fue que le hizo el robo? Vanessa está aquí presa la traímos ¿usted se percató entonces de que fue ella? claro porque ella se le presentó frente a frente fue que se mandó cuando yo le tiré el pan de puestazo con la pistola que le di por ahí dos veces con la pistola ¿qué le ha dicho ella? ¿qué hizo con el celular? que se lo vendió a un tal Guyon un tal Guyon ahí de esos piperos ¿qué tipo de celulares? iPhone ¿qué cuesta? yo lo compré yo tengo la factura aquí cuesta 7500 ahí andaría el celular lo compré y entonces ¿qué le pide usted a las autoridades? bueno que hagan su trabajo y que den con el paradero de su celular porque imagínense es lo único que tengo yo no tengo con qué comunicarme y yo cobro quince nadie es una caballá que es para la familia comer a veces también tengo que pagar 4500 de casa y ya te sabes no me quedo en peso cuando cobro porque tengo que distribuirlo en la familia ¿de dónde es usted? ahí en los jardines yo vivo ¿cómo el nombre es suyo? Técnica Rasco ¿de qué compañía de guardianes es usted? guardianes regionales él me llamó y me dio con su puertito y yo le llevé el celular ¿tú y él te tuvieron relación? no ¿él te llamó? sí me llamó ¿llegaron a tener algo entonces? claro recibimos espérese que el cuento es más grande que extraño está eso pero parece ser que estaban haciendo golo golo parece que él quería golo golo parece ser golo 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 parece ser porque ella dice que él no le quería pagar relaciones sexuales y se cogió el celular o discutimos con ellos dos o investigamos la parte íntima de ellos dos a ver cuál de los dos está diciendo la verdad ahora sí póngale lo que dice ella sobre la versión del guachimán me llamó y me dio y yo le llevé celular ¿tú ya te tuvieron relación? ¿él te llamó? sí me llamó ¿llegaron a tener algo entonces? recibimos y le saqué su noche ¿cómo? entonces dime algo Vanessa cuando él te llamó ¿qué te dijo él? que me iba a pagar y no me pagó nada y entonces por eso fue que tú yo le llevé celular a él porque él conmigo no se va a quedar ni nadie y cómo ahora pasó eso entonces pasó tarde pero tú lo conoces el guachimán sí yo lo conozco ¿qué te dijo él? ¿cómo fue que te dijo? ¿cómo fue que te dijo? vamos a echar un polvito cuando terminamos me pulvió no le había seguro ¿y entonces tú eras inocente? yo sé ¿y ese golpe que tú tienes entonces? él me lo dio a mí bueno ¿entonces por qué fue que lo hiciste Vanessa? porque él me echó dos polvos conmigo lo primero que yo a nadie le voy a decir que fulana que lo que va a echar un polvito yo no he hecho polvito yo he hecho polvazo eso es lo primero que un polvito un polvito es una vainita de estos muchachos que son flojos que tienen que beber pastillas para tienen que estar bebiendo villarra usar piedra usar la tortuga la jicotea y decir que no, no yo no lo mío es natural esos son esa gente ¿qué un polvito? no, no primero hay que tirar un polvazo ¡fua! entonces ella dice que él le dijo vamos a echar un polvito luego no quería pagar y ella cogió su celular para cobrarse el polvito así que si es así guachimán busque el dinero paguele y que le devuelve el celular pero si usted le sacaron su merck 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 entonces pague porque no es fácil emburrarse con guachimán y cuando viene a ver con el monte Sinaín ahí completo sin afeitar eso vale eso vale tres iPhone la suerte que ella existe ay déjame decirte mira Saulo déjame decirte hay aquellos tiempos yo tenía una novia el problema de ella que no le gustaba como como se dice que a las francesas no le gusta pasársela yo tengo una novia de esa que mire que la primera vez que por fin decidió parecía Skyrimuvi era el monte de Sinaín yo duré tanto rebuscado que por poco encuentro a Ana y a Eva ahí abajo y allá al final encontré una mire allá allá en el fondo encontré una cosita entonces usted se puede imaginar esa mujer fajado con ese guachimán y es que no le gusta usar y se Arkabu y se se nivel se se lo under que lo